El sacerdote Jorge Morales está pasando uno de los peores momentos. Las últimas 48 horas han sido más que complicadas para él. El cura ingresó el lunes anterior a las celdas de la cárcel de San Sebastián y este martes presentó un quebranto de salud que hizo necesario su traslado al Hospital Calderón Guardia, donde se le hicieron chequeos de todo tipo ante las múltiples enfermedades. Incluso se remitió un informe a psiquiatría. Morales presenta problemas de diabetes y también una avanzada complicación renal. No me corresponde a mí, tampoco al juez, considerar o determinar si su situación de salud es compatible con la situación intracarcelaria. Sabemos que lo fundamental en esto es proveerle a él la calidad en la salud por las enfermedades que de previo no es que son sobrevinientes, sino que él arrastra ya. Entonces justamente en esto estamos en este momento a la defensa. El sacerdote salió del Hospital Calderón Guardia en silla de ruedas y luego de estar 12 horas bajo observación. Él estar encarcelado a pesar de que no tenía intención de fugarse ha sido un factor psicológico que está afectando a Morales. La tarde que fue detenido en Paso Canoas, él se dirigía a Panamá para unos exámenes médicos y este martes tenía una cita programada para realizarse una diálisis en el Calderón Guardia. Desde el momento en que se detuvo se dio una explicación bastante vasta en cuanto a las razones por las cuales él se encontraba en ese momento trasladándose a Panamá. Esto en virtud de que tenía cita médica con un nefrólogo y dos exámenes nucleares especializados en virtud de que él tiene un padecimiento crónico, él tiene una falla renal grado 5, lo que continúa únicamente es el trasplante. De hecho, el día de hoy ya él tenía una previa cita para iniciar en el Calderón Guardia su tratamiento de diálisis. En el centro penitenciario afirman que han dado todos los cuidados al sacerdote para evitar que su salud se deteriore, aunque reconocen que el trato debe ser igualitario para todos. Bueno, en relación con el sacerdote Jorge Arturo Morales, según he sido informado por parte del director del CAI San José en San Sebastián, el señor ingresó al centro penal el día lunes en horas de la tarde, 3, 4 de la tarde. Él fue recibido, él padece de algunas enfermedades y le fueron dados sus medicamentos. Además fue atendido de inmediato por la doctora Marín, que es la médico del centro penal. Ayer la doctora lo atiende y le da una salida médica al hospital Calderón Guardia, donde es atendido. Él cuenta con todos los medicamentos y tiene un trato similar al que tiene cualquier otro costarricense o extranjero privado de libertad. Los abogados preparan la apelación a la medida cautelar del sacerdote acusado de abuso sexual contra una persona menor de edad, acusación que a nivel eclesiástico desde el Vaticano fue desestimada. El sacerdote fue detenido el 21 de marzo y desde entonces se encuentra en el DAS, donde se le impuso tres meses de prisión preventiva.